Hola amigos de Algo Que Ver TV, nos encontramos en la sede principal de este grandioso canal de YouTube, mi nombre es Simón Urbina y Rosanel Uzcategui, bueno estamos muy emocionados porque se está acabando el año 31 de diciembre y queremos darle las gracias a cada uno de ustedes en el mundo, no solamente en Venezuela, no solamente en México, en Argentina, en todos los lugares del mundo, Estados Unidos incluso, donde nos están viendo en este preciso instante, bueno que nos ven siempre, ya tenemos tres meses con nuestro canal y en tres meses hemos logrado tantas situaciones Rosan. Sí, realmente le damos las gracias a todas las personas que nos ven, nuestros amigos que nos han apoyado y se han suscrito, a todas las personas que aún están a tiempo que por favor se suscriban y así pues crecerá esta hermosa comunidad y bueno para nosotros es realmente un placer trabajar para ustedes, somos esposos, somos periodistas y desde hace años queríamos realizar un canal juntos, este es un proyecto que hemos llevado a cabo desde el inicio y queremos continuarlo y estamos muy positivos y para este año que comienza el año 2023 pues deseamos que todos estén así pues con mucho positivismo y que el día de hoy 31 de diciembre aprovechen esta fecha para conversar con sus familiares, con sus familiares, perdón, darles un abrazo, decirles que los quieren, decirles a las personas que aman que las aman y apoyarlas en lo más que se pueda porque para eso es la familia y los amigos. Claro y es importantísimo lo que estás diciendo, noche de responsabilidad a que se viene para ya despedir el año, es el momento adecuado para agradecer a cada uno de sus familiares, amigos, vecinos, a cada persona que se encuentra al lado de ustedes sobre todo nosotros como algo que ver TV en YouTube, en plataforma también en Instagram, ciganos en Instagram, también en TikTok, también estamos en TikTok, bueno, somos realmente los más agradecidos del mundo, tres meses, 74 videos y realmente ha sido impresionante la recepción que ha tenido la gente con nosotros, sobre todo ustedes que nos están sintonizando en este momento, que nos están viendo, que nos están observando en cada espacio del Grobo Terráque, bueno, aquí estamos nosotros para brindarles lo mejor para ustedes, noticias de Venezuela, noticias del mundo, fabricadas incluso desde este producto, desde aquí, de algo que ver TV, orgulloso de lo nuestro, venezolano, específicamente de la Victoria Estado Aragua, es donde nació este canal, un canal que nació con el propósito, Rosy y amigos que no nos ven, de fortalecer las comunicaciones en Venezuela y darle un segundo aire a este ámbito porque realmente Venezuela tiene mucho que hablar y a veces, muchas de las veces, no hay esa plataforma comunicacional, sobre todo en el ámbito de YouTube, que está creciendo en el país y nosotros queremos ser parte de esta comunidad y ustedes también son parte de esta comunidad a través de Algo Que Ver TV. Así es, Simón, y bueno, nuestra misión es informar, entretener, poder tener una ventana abierta para que ustedes vean cómo está Venezuela en los actuales momentos, cómo están sus lugares turísticos, cómo es la realidad del venezolano, desde una óptica informativa, porque bueno, como repetimos, somos periodistas y nuestra labor es informar e entretener de una forma más amena para que todo el público que nos vea pueda ver de todo un poco porque siempre hay algo que ver TV. Claro que sí, claro que sí. Bueno, miren, esto es importantísimo. Vamos a hablar un poco rápidamente de nuestra trayectoria. Graduados de la Universidad Bicentenaria de Aragua, aquí en Turmeros, lo que es la Encrucijada, es una zona cercana a la Victoria Estado de Aragua, donde nace esta plataforma comunicacional y específicamente estamos muy contentos de formar parte de este gran gremio que está creciendo en el país. Y hablar de esta casa de estudios, hablar de grandes formadores que nos han ayudado y que nos han dado esa capacidad para poder discernir como profesionales de la comunicación qué es lo que está pasando y qué es lo que hace falta por hacer desde el punto de vista equilibrado, desde el punto de vista periodístico, desde el punto de vista humano, que es lo más importante en nuestro país. Y hoy en día, cuando se acaba el 2022 y comienza el 2023, vendrán muchas sorpresas, porque somos hijos del mundo, somos hijos de esta gran población y de esta gran tierra llamada Planeta Tierra y sobre todo humanos que siempre estamos pendientes de qué? De ayudar al prójimo. Y eso es lo que queremos con nuestro canal también, ayudar a cada una de las personas. Tendremos bastantes especiales, no solamente de Venezuela, sino en otros ámbitos que estaremos dando mayor información. Y bueno, específicamente agradecerles nuevamente a ustedes que están día a día con nosotros y que se están suscribiendo paulativamente. Si es primera vez que nos ves, si es primera vez que estás entrando en esta plataforma comunicacional como es arroba algo que ver TV, puedes suscribirte, darle like a la campanita y sobre todo te vendrán muchas sorpresas porque nosotros somos comunicadores y esto es nuestra pasión. Así que lo hacemos con mucho gusto y lo hacemos con profesionalismo, ética y puntualidad. Exactamente. Y de hecho por eso es que nace el canal, porque teníamos esa inquietud de poder comunicar, de poder ejercer, porque yo trabajo en el área administrativa, orgullosamente, en una empresa venezolana muy reconocida, gracias a Dios, desde hace años, pero no estaba haciendo nada de mi carrera, nada que tenga que ver con periodismo. Entonces abrir este canal realmente me siento que estoy en lo mío. Puedo poder informar, sí. Me siento muy cómoda, muy cómoda desde hace tres meses cuando lo iniciamos y pues queremos continuarlo, queremos seguir investigando, queremos seguir grabando para todos ustedes y poner nuestro corazón en todas las emisiones que transmitamos. También, bueno, aprovecho para mandarle un saludo a mi gran amiga Rosemary Molina. Cuando ella inició su canal yo la admiré muchísimo. Yo pensaba que no tenía tiempo, que con el trabajo, el día a día por la que tiene que pasar un venezolano, pues no me iba a dar tiempo de realizar mi pasión. Y al verla a ella, que ella pues podía lograrlo, yo dije yo también puedo. Y ella fue mi inspiración y ella me guió. Y bueno, si nos estás viendo, muchísimas gracias Rosemary y que Dios te bendiga a ti, a tu bebé y a tu familia. Excelente contenido, lo pueden localizar en YouTube como Rosemary Molina. Ella es de verdad parte de esos venezolanos luchadores que están en el mundo, se encuentra en Perú, precisamente en Perú. Y bueno, queremos darle las gracias y sobre todo animarla a que siempre mantenga ese espíritu, ese espíritu joven, ese espíritu con su niño, con sus familiares y sobre todo bueno, darle gracias a Dios. Porque hay venezolanos emprendedores en el mundo, ¿no? Sí, realmente. Y bueno, a todas esas personas emprendedoras y luchadoras como nosotros, les deseamos un 2023 cargado de mucha salud. Muchísima salud porque con salud uno lo puede lograr todo y que tengan convicción que las metas se pueden lograr. Tener mucho positivismo, agradecerle a Dios el poder estar vivo, el poder tener un techo donde vivir, el poder tener alimentos. Ser agradecido nos trae sin duda cosas buenas. Y bueno, el dinero viene a mí con gracias y facilidad, siempre lo digo. Y pues económicamente también que todos podamos estar solventes y podamos estar económicamente estables. Y bueno, sobre todo también de parte de este equipo que conformamos esta dupla, ¿no? Bueno, comunicacional, bueno, nos despedimos de este 2022 cuando ya faltan pocas horas y le abrimos lo que viene a decir la puerta al 2023 lleno de mucha gracia, felicidad, empatía entre todos los seres humanos y sobre todo te decimos abrazo a tu familiar. Y sobre todo estén juntos en estas navidades, no importa desde dónde nos veas, allá en México, Argentina, Guatemala, Estados Unidos, en todos los lugares, en todos los lugares de Europa, allá en Madrid, España, allá en Francia. Si nos quieres ver en todos los lugares, aquí estará esta plataforma para que te suscribas y sobre todo vivas una experiencia de unos periodistas venezolanos que lo dan todo por la noticia. Eso sí, somos comprometidos y garantes de la noticia, esté donde esté y sobre todo con el énfasis periodístico muy equilibrado para ti. Bueno, sin más que agregar. Gracias por todo y que pasen unas felices fiestas, unas felices navidades. Y un próspero año 2023. Claro que sí. Que Dios los bendiga. Hasta luego. Gracias por ver el video.